Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, Dios les continúa bendiciendo y les deseo que tengan una feliz navidad, un próspero año nuevo lleno de emoción y felicidad. En otro orden para continuar con el tutorial, lo primero que deben hacer para poder cambiar la contraseña de su router, de su móvil, lo que deben hacer es decirle a la parte inferior, la parte de abajo a la derecha y seleccionar donde aparece la señal de wifi, luego hacer clic derecho y seleccionar la primera opción que está abajo, abrir el centro de recursos de redes y recursos compartidos, después hacen clic en wifi y le va a aparecer el nombre de sus roles de los monos, en mi caso este es el nombre, le dan clic ahí, luego hacen clic en detalles y seleccionan la opción que dice puerta de enlace predeterminada, donde aparecen esos números. La puerta de enlace predeterminada viene siendo la dirección IP. La dirección IP es como una matrícula o un número de identificación que el internet utiliza para reconocernos, para saber quién entra a internet a wifi, es como algo para identificarlos. Esa es la dirección IP, 1001. Y yo estoy en República Dominicana, mayormente la dirección IP de los modems o routers de enlace predeterminada, pero puede variar dependiendo del nombre que tengan. Hay algunos que dicen 192, varían, pero en mi caso es esta, la dirección IP. Le escribimos allá arriba la dirección IP, en la barra de direcciones o de búsqueda de Google, donde se pone el URL o el link, entramos. Nombre de usuario, el nombre de usuario puede variar dependiendo de la compañía, de su modem, de claro, puede ser de tricón, también puede ser, puede ser de viva, de artist, varían. Pero en mi caso yo tengo un modem Huawei, HG531, y el nombre de usuario es user. Mayormente en los modems, aquí, se puede poner user, admin, administrador, usuario, 1, 2, 3, 4, o si no pueden escribir el Mac, el Mac aparece en los modems, lo pueden buscar, en cualquier modem puede ser que aparezca el Mac, si no saben el nombre de usuario, la contraseña, pueden poner el Mac aquí y aquí también. En mi caso, la contraseña del modem Huawei HG531, versión 1S, la contraseña es, arroba, user, la web mayúscula, 1, 2, 3, 4, después le dan a iniciar sesión, y miren aquí me aparece, la interfaz de claro, del modem, las personas que tengan este modem, hacen lo que yo estoy haciendo, les repito, tengo el modem HG531, versión 1, miren esta es la contraseña que tengo, la cambié, vean que funciona el video, era otra contraseña que tenía, pero yo la cambié. Finalmente, ya eso es todo, por el video, les recomiendo que le den me gusta, a ese video, si les gustó, compartanlo también, suscríbanse a este canal, activen la campanita para que reciba las notificaciones de todos los videos que voy a subir, y para mi es un honor, poder publicar estos videos, me gusta hacerlo, y hasta el próximo nuevo buen video, adiós.